Antes de comenzar este video, saluditos tomados de sus comentarios de YouTube. Recuerden que deben de comentar en el que yo deje fijado para que así los salude en el próximo video. Vale. Fuse Gamer Navarro. Saiki Uchia. Miguel Ángel G. Gabriel Montero. Jera Master. Roddy Strong. Den López. Waka Flocka. Que por cierto me gusta mucho la canción que sacaron para Pixeles. Fernando Flores. Jean-Pierre Atencio. Obed Talvera. Víctor Videcon. Camilo Muñoz. Y el resto de los saludos los mando al final de este video. Hace unos días subí una captura de pantalla del juego Resident Evil Mercenarios para 3DS. En donde habíamos logrado un récord bastante alto. Y muchas personas comenzaron a decir que hacíamos trampa. Y incluso nos salieron este glitch. Fue muy chistoso. Así que decidí grabarles un gameplay para que vean que realmente sí sabemos jugar. Ya estamos. Por obvias razones no voy a tener activado el efecto 3D. Porque aquí con la cámara se podría ver un poco extraño. Pero bueno. Pues creo que así se ve bastante bien. Ahí se ve mi cara. Hola para los que pueden verme. Si no suban el brillo de su pantalla. Ahí estoy. Para que vean que sí soy yo la que está jugando. Para que tampoco me digan que hacemos trampa. Le voy a quitar las habilidades al personaje que yo elija. A mí me encanta jugar con Krauser. Porque me gusta mucho jugar con el arco. Vamos a escoger un escenario significativo. ¿Les parece? El de Resident Evil 4. Este. Pueden ver que tengo un récord bastante alto. Con varios personajes. Pero voy a elegir a Krauser una vez más. Y déjenme. Le quito las habilidades. Listo. Ya le quité las habilidades. Para que no me digan que hago trampa. Entonces ya lo tengo en dúo. Bueno. Para los que no saben cómo iniciar la partida. En este caso va a ser local. Yo voy a ser el anfitrión. Le dan Start. Y así la otra persona solo tiene que unirse a la partida que acabo de crear. Y ahí estamos. Y así la otra persona solo tiene que ir a la partida que acabo de crear. No lo mataste. No lo mataste. No lo mataste. Ahí está. Hay gente que prefiere guardar los tiempos. Pero realmente el secreto de cualquier resident de mercenarios es matarlos con golpes. Porque así te aumentan 5 segundos. Y incluso te dan más puntos que si los matas normal. Entonces realmente si matas a todos con golpes. A nosotros generalmente nos sobra un minuto. Porque matándonos con golpes. Realmente haces muchos más puntos que normal. Entonces no. Yo realmente no les recomendaría guardar los tiempos. Sino al contrario. Agárralos todos para que después ya no te tengas que preocupar por eso de que se te acaba el tiempo. Y procurar matar a todos con golpes. Y particularmente guardar las bombas de proximidad en este juego te puede salvar la vida. Las granadas las puedes guardar por ejemplo para cuando se te esté acabando el combo y vengan muchos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veamos si podemos llegar al combo de 100. Ojalá que sí. ¡Seis más! ¡Seis más! ¡Seis más! ¡Au! ¡Mi pie ya se durmió! ¡Pero no me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Sí! Valdrá la pena que no pueda caminar ahorita que terminemos este juego. ¡Ahí está! ¡Combo de 100! ¡Ay! No se veía en la pantalla pero ahí está. ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Qué bueno! Porque nunca habíamos logrado 100. Habíamos logrado 90 y algo creo. 98. 98. Y ahorita justo que lo hice en video. Esta parte de... De zafarme cuando me agarran. Me cuesta trabajo porque los controles son prácticamente lo contrario al Xbox. Y pues yo estoy acostumbrada mucho al Xbox. Entonces de repente me dicen X y presiono el que no es. ¡Ah! ¡Vean! Son 150 enemigos me parece. Igual que en el recién 5. Entonces... La verdad no me fijé al principio de... 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 El juego pero... Si es correcto y todo lo empezamos... Bien en combo. Nos faltan realmente muy poquitos. Para terminarlo. Pero digo con este combazo. De casi 130. Dudo mucho que nos saquemos la doble S. Insisto. Si lo hicimos todo en combo desde el principio. Ya solo nos faltan 15 enemigos. Que emoción, que emoción, que emoción, que emoción. Acá hay otro tiempo de combo. No lo había visto. Sálvalo, David. Sálvalo, sálvalo, sálvalo que me agarraron. Ya llevamos 145 seguidos. Vean que no agarramos todos los tiempos de combo porque... Ya se perdió. Bueno, ni modo. Está perfectísimo. Como... Lo ideal hubiera sido que... Obviamente nos echáramos a los 150 en combo. Pero bueno. Creo que 145. Está excel... Está más que excelente. Y es que aquí los problemáticos son estos. Ya, lo maté por fin. Bueno... No deberían de faltar muchos. Así que igual este es el último. No. Al parecer falta otro. Ya. ¡Ehhh! Vean. Y sacamos una medalla que se llama Ultra Combo. Y... Aquí está. Ahí lo pueden ver. Clarísimo. 150 enemigos. 150 enemigos. El combo de 145. Y si no hubiera sido por el tipo ese de las garras que detesto. Lo hubiéramos sacado perfecto. Pero bueno. Ahí lo tienen. Estoy orgullosa de este gameplay. Y para que vean que no usamos ni siquiera las habilidades, ni trucos, ni nada. Para finalizar el video continuamos con los saluditos. Pedro Becerril, Genesis López, Yasmin Cisneros y para Steven Wolf 90 grados. Recuerden comentar en el que yo dejé fijado hasta arriba para el próximo video. Espero que les haya gustado este gameplay. ¡Saluditos! ¡Bye!